La clase pasada habíamos estado viendo la propagación de la covarianza. Habíamos utilizado la matriz P o la matriz sigma sub X para referirnos a la covarianza del estado. Y habíamos llegado a una fórmula recursiva que se puede escribir de manera más compacta en el caso en el que el sistema tenga una dinámica lineal como A, P, A, G, Q, G, traspuesta. La parte de P o el P inicial es la incertidumbre que hay sobre el estado inicialmente. Mientras que el Q está asociado a la incertidumbre o las perturbaciones que se generan sobre el estado producto de errores en los actuadores, ruidos o fuerzas externas que perturban el sistema. Después están estos términos que no siempre se utilizan, muchas veces se ponen en cero, pero estos están asociados a la covarianza cruzada entre el estado y el ruido. Entonces teníamos esta fórmula, esta es una fórmula matricial, nos está diciendo cuál es la nueva matriz de covarianza en función de la matriz antigua. Y aquí lo que uno puede ver en primer lugar es que la dinámica del sistema que está contenida en la matriz A de alguna manera amplifica la matriz de covarianza inicial, tanto multiplicándola por la izquierda como por el lado derecho. El problema, como utiliza, o contiene una matriz de covarianza, esta matriz es simétrica. Voy a saltarme de esta parte que ya habíamos visto, pero haciendo el recordatorio teníamos simetría entre el elemento que hay en la posición 1, 2 de la matriz y el que está en la segunda fila, primera columna. El que está en la última columna, primera fila, con el que está en la última fila, primera columna. Son los mismos. Entonces, en realidad, la matriz tiene solamente la mitad de los elementos distintos y por lo tanto uno podría describir esto de manera vectorial. O sea, tomar todos los elementos de la primera fila, el P1, 1, P1, 2, etc. y ponerlos en forma de vector. P1, 1, P1, 2, etc. hasta P1, n. Después, en la segunda fila, el P2, 1 es igual al P1, 2. Así que no lo necesito agregar. Pongo el siguiente, que sería en la segunda fila el P2, 2. Entonces partimos desde P2, 2, segunda fila. P2, 3, etc. Y así sucesivamente. Y entonces tenemos un listado de valores en el instante K que lo podemos expresar como algo en función de los valores antiguos. ¿Qué es ese algo? Si uno reordena este vector, G, sería el vector que escribimos recién, que contiene P1, 1, P1, 2, etc. hasta P1, n. Después partimos con P2, 2, P2, 3, etc. El último sería el de la última fila, que es n, columna n. Entonces, este vector en el instante K más 1, se puede escribir como una copia de ese vector en el instante K, porque esto corresponde a la matriz P sub K. Este vector, en cambio, corresponde a la matriz P sub K más 1. Realmente que ahora está, en vez de escrita en forma de matriz, está escrita en forma de vector. Y es necesario rellenar este FI mayúscula y este G mayúscula. ¿Ya? En función de qué cosa? De los theta, o sea, perdón, de los eta, que son los términos de la matriz Q. También hay que reordenarla como si fuese un vector. ¿Cuál es el punto acá? ¿Por qué poner la matriz de covarianza como si fuese un vector? Porque es un sistema dinámico. Uno podría pensar que esta matriz de covarianza es parte del estado del sistema. Y desde la teoría de sistemas dinámicos, la estabilidad de la covarianza va a depender en particular de esta matriz FI mayúscula. Entonces, si esta matriz FI mayúscula, en el caso discreto, tiene todos sus ceros dentro del círculo unitario, se sabe que la evolución de este vector J, que es, en otras palabras, la evolución de la covarianza, va a ser estable. Si el FI mayúscula tiene valores propios que están fuera del círculo unitario, esto va a ser inestable y va a crecer. Entonces, si bien puede ser tedioso representar las cosas de esta manera, porque uno ya tenía una representación natural en forma de matriz, el cambio puede ser útil justamente para analizar esa estabilidad. Entonces, en un caso simple de 2 por 2, no es muy difícil arreglar las ecuaciones para presentarlas de la manera vectorial, porque en la matriz tenemos aquí este elemento, el 1, 2, y este de acá, que son distintos. El de la diagonal opuesta, el P1, 2, es igual al... O sea, que en realidad sería el P2, 1, es igual al 1, 2. Entonces, aquí están los tres elementos. Después, en la fórmula, teníamos que P era igual a A por P por A traspuesta. Entonces, tendríamos una matriz A que tiene que ser de 2 por 2. A, 1, 1, A, 1, 2. Aquí no tienen por qué ser iguales, no tienen por qué ser la matriz A, una matriz simétrica. A, 2, 1, A, 2, 2. Entonces, tenemos que multiplicar este A por P, que está puesto acá, que es el P, 1, 1, P, 1, 2, P, 1, 2, P, 1, 2, P, 2, 2. Y después multiplicar por A traspuesta, que sería A, 1, 1, A, 1, 2, A, 2, 1, A, 2, 2. No voy a hacer la multiplicación, entonces, si tomo esta fila y multiplico por esta columna, me va a aparecer en la parte superior A, 1, 1, P, 1, 1, más A, 1, 2, P, 1, 2, etc. No sé si tengo acá que rellenar los cuatro, tengo una matriz de 2 por 2, multiplicada por otra matriz de 2 por 2, me va a salir una matriz de 2 por 2. Después tengo que multiplicar por este lado por el A traspuesto. El A traspuesto estaría acá, es el A, 1, 1, A, 1, 2, A, 2, 1, A, 2, 2. Bueno, si hago esta multiplicación, tengo que multiplicar todo esto por el primer elemento y este cuadrado de acá por el segundo elemento. Entonces me va a quedar A, 1, 1, cuadrado por P, 1, 1, más A, 1, 2, por A, 1, 1, por P, 1, 2, más, etc. Y el punto es que si se fijan, yo puedo factorizar toda esta expresión por estos coeficientes y por los P. Entonces yo voy a poder poner en esta matriz A, 1, 1, al cuadrado. A, 1, 2, A, 1, 1 seguramente acá en lo que me faltó multiplicar aparece otro más, por lo tanto hay dos de esos. Y después me faltó un A, 1, 2, cuadrado que multiplica a P, 2, 2. O sea, aquí me aparecería un P, 2, 2 en la misma parte. Entonces puedo poner un vector, columna, multiplicando estos coeficientes. Y así se va construyendo la matriz Phi mayúscula. Hay que completar obviamente las otras filas, etc. para encontrar la expresión correspondiente a P, 1, 2 y a la P, 2, 2 en función de la expansión A, P, A. Me falta hacer lo mismo con el término más G, Q, G traspuesta. Al hacer eso aparecen estos términos que están en la otra matriz. Entonces, el punto es que aquí tenemos una matriz de 3 por 3. Entonces tenemos tres covarianzas. Están las varianzas con respecto al propio estado, P, 1, 1, P, 2, 2. Y está la covarianza entre el estado 1 y el estado 2. Y entonces tenemos la matriz Phi. Y dependiendo de los valores que tengan los A, podríamos decir si este sistema es estable o no es estable. Entonces, el reconvertir, como les decía, el formato vectorial puede ser útil para hacer ese tipo de análisis. Veamos esto con otro caso de aplicación un poquito más aterrizado. Es un modelo simple, es de una dimensión. O sea, aquí la variable de estado representa en un instante K a la cantidad de trabajadores que existen en una supuesta zona urbana o ciudad que no tienen capacitación. Y que este número se mide, supongamos, trimestralmente. Entonces, va a haber un número de trabajadores que no tienen capacitación, que era el número que yo tenía el trimestre anterior. Entonces, parte de ese número se propaga y si no toman ningún curso, no hacen nada, van a seguir estando ahí. Por lo tanto, aparecen en el trimestre siguiente. Pero, por otro lado, hay migración. Por lo tanto, hay trabajadores que llegan a la región o a la zona que no necesariamente tienen capacitación y, por lo tanto, me añaden personas al número de gente que no tiene capacitación. Sin capacidad. Por otro lado, tengo trabajadores que se van del área. Porque dicen, no, no encontré trabajo. Y estos se van. Aquí debiese haber un signo negativo. Aquí están sin signos. Solamente estamos expresando los fenómenos. Entonces, B sub K menos uno es la gente que se fue del área. Después, hay trabajadores que se capacitan, que son estos de acá. Y los que se capacitan dejan de ser gente sin capacitación. Pasan al grupo de los que están capacitados. Por lo tanto, también deberían tener un signo negativo. Me reducen o me restan. Este de acá resta y este de acá resta. Gente que no tiene capacitación. Y, por último, hay un grupo que entra y sale del pool debido a temas de edad o de salud. Hay gente que puede no tener capacitación, pero hay que descontarlos porque están con licencia médica, porque pasaron a jubilación, etc. Entonces, cada uno de estos fenómenos, a su vez, nosotros los podemos expresar en función de cantidades de personas que teníamos antiguamente y de políticas que se pueden adoptar. Entonces, yo tengo una cantidad de trabajadores que llega al área, que va a depender de alguna manera de la cantidad de trabajadores sin capacitación que tenía en ese instante. ¿Por qué razón? Porque si hay una región, no sé, están pidiendo programadores o algo así, y hay una ciudad o todo el mundo va a ir a esa ciudad donde están las empresas relacionadas a la programación a buscar trabajo. En el momento en que la ciudad se llena de programadores o la región, el país, y empiezan a haber menos empleos, la gente tarde o temprano se entera y empiezan cada vez menos a llegar a esa ciudad o a ir a esa ciudad y buscan probablemente trabajo en otro lugar. Pero además pueden haber otros factores que tienen que ver con las políticas sociales, económicas de la zona, en la cual, por ejemplo, un gobierno podría estar ofreciendo bonos para un cierto tipo de trabajadores. Entonces, o en este momento, por ejemplo, podría empezar a incrementar la demanda por trabajadores de salud o programadores en ciertos lenguajes para implementar sistemas de monitoreo, dada la situación actual. Entonces, hay trabajos que aumentan por las políticas públicas y trabajos que también pueden disminuir el producto de ciertas políticas, digamos, que hacen que sea menos atractivo. Y eso mismo uno lo puede aplicar a las otras cosas. Si, por ejemplo, se suprimen ciertos bonos sociales o de salud, entonces las personas, debido a esta política, van a verse incentivadas a dejar el área. El punto acá es que hay unos coeficientes. Ese es un tema de estudio y hay que ver cuál es el coeficiente correcto para describir ese fenómeno. El punto es que nosotros podemos ingresar cada uno de estos términos a la ecuación. Y esta ecuación, al final, nos queda recursiva sobre el Estado y sobre las políticas. Entonces, cuando uno hace eso, uno puede ver que la cantidad de trabajadores sin capacitación en un instante actual depende de los que habían, más una serie de coeficientes que tienen que ver con ciertos fenómenos políticos, sociales, las políticas y la incertidumbre. Porque estos bubos son variables manipuladas. Entonces, el gobierno podría definir ciertas políticas que atraen o que generan menos preferencia por ese lugar. Pero también hay una parte que es la incertidumbre. Está asociada a que las personas toman decisiones tal vez de una manera un poco más errática o difícil de predecir, porque algo les estincó o les pareció atractivo, pero después se da cuenta que no era lo que esperaban. Entonces, hay un error y hay un error también en hacer el censo y de tener identificadas a todas las personas. Hay, a veces, inmigraciones ilegales y ese tipo de cosas. Entonces, hay factores de ruido o de incertidumbre. Y entonces, todo eso lo podemos colapsar. Todas las incertidumbres las podemos colapsar bajo una misma variable que la podemos llamar el ruido B sub K-1. Aquí está la política de control, que es la combinación de las distintas políticas y un coeficiente phi, que sería todo esto. Esto que es combinación de los fenómenos. Entonces, la pregunta es ¿Cuánto vale la varianza del Estado? En este caso no podemos hablar de matriz de covarianzas, sino tenemos que hablar de la matriz de covarianzas del Estado. Y entonces, este phi equivale a nuestro A. Equivale a la matriz A. Este término de acá, que lo hemos puesto acá como si fuese un 1, el coeficiente, o sea, la suma de acciones en realidad es como que tiene un coeficiente 1. Aquí deberíamos tener un coeficiente G del ruido que también está igual a 1. Entonces, si vamos a la fórmula de propagación de la covarianza, nosotros teníamos que la covarianza era A por la varianza en el instante anterior, por A traspuesto, más G por Q por G traspuesto. Entonces aquí nos están diciendo que el valor esperado de B por B traspuesto, que sería este ruido. En este caso el escalar es simplemente el valor esperado de B al cuadrado, porque es un escalar, no es un vector. Y ese valor es esto de acá. Y esto es lo que se llama Q. Si revisan los apuntes, este es el Q. Entonces aquí tenemos que Q es Q minúscula, que es 1, así que tenemos 1 por Q por 1, más el A, dijimos que es el FI, este es un escalar, FI traspuesto es lo mismo que FI, así que vamos a tener FI cuadrado por el P en K igual a P de K más 1. Esta varianza también la llamamos la matriz P sub K más 1. Entonces, esta fórmula que está acá, es lo mismo que está escrito acá. Y así como está esa fórmula, también podemos calcular el valor esperado del estado. Si tuviste la varianza, también tenemos el valor esperado del estado en XK más 1. Y si calculamos eso, en función del estado anterior, llegamos a esta otra expresión. Entonces, esta expresión nos dice cómo se propaga el estado esperado, en promedio, sigue o describe la misma ecuación de diferencia, la única variación es que al calcular el valor esperado de esto, el valor esperado de X, es aplicarle el valor esperado a todo esto de acá, y el valor esperado del ruido nos están diciendo que es 0. Por lo tanto, desaparece de la ecuación el término, este término de acá desaparece, en valor esperado. El U no desaparece porque el U es una política conocida, alguien implementó la política, así que es un valor determinístico, no es nuestro caso. Entonces, dependiendo de las condiciones iniciales, X0 y P0, uno puede simular la evolución de esta ecuación. Entonces, podemos tener distintos casos, en particular el que más afecta es el tamaño de phi, porque podríamos tener phi mayor que 1, o phi podría ser algo menor a 1, pero mayor que 0, o podría ser negativo. Ahora, en este caso, podemos ver que con pequeñas variaciones de phi, cuando phi es 1, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el estado esperado en K más 1, es igual al estado esperado en K, esto si revisamos la ecuación, más la política, más la política que se tome. No sabemos qué política pueden estar tomando, puede que decida no hacer nada, absolutamente nada, y hacer absolutamente nada, es poner eso igual en C. O poner esto igual en una política constante de generar, no sé, incentivos al emprendimiento, entonces voy a tener aquí un factor fijo, 0.5, por decir algo, en el cual se están continuamente creando empresas, y eso atrae trabajadores, y hay gente que no está suficientemente capacitada, ese es otro asunto, pero el punto es, entonces, es que la cantidad de trabajadores va a ir aumentando linealmente, cuando el coeficiente acá es 1, porque vamos a tener, en x1 vamos a tener x0, más 0.5, en x2 vamos a tener x1, x1, más 0.5, pero x1 era x0, más 0.5, más 0.5, ¿no es cierto? Entonces, van a ver que, en este caso, el resultado va a ser x0, más n periodos por 0.5, el valor de xn, entonces va aumentando linealmente con el n, con una pendiente de 0.5, ¿qué pasa si el fí es mayor que 1? Esto crece exponencialmente, y si el fí es menor que 1, vemos que la solución se estabiliza en una cierta cantidad de trabajadores, porque la ecuación de diferencia es discreta, en ese caso tendría un polo, en el caso 0.97, justamente en fí 0.97, que es menor que 1, y por lo tanto la ecuación se estabiliza. ¿Qué pasa? Entonces, esta es la cantidad de gente, en distintas iteraciones, aquí hay hasta el trimestre número 100. ¿Qué pasa con la matriz de covarianzas? La matriz de covarianzas también, en un caso se estabiliza, aquí estamos graficando el valor en raíz cuadrada, no el valor cuadrático, sino que en valor raíz, la desviación de mi incertidumbre, cuando la dinámica del proceso, es una dinámica estable, la incertidumbre se estabiliza. Entonces, voy a decir, en realidad yo tengo una cantidad de trabajadores, en el gráfico anterior, aquí esto está como alrededor de 500, sé que tengo 500 trabajadores, con un margen de error, que aquí lo estoy viendo, en desviación estándar es como de 40. Entonces, tengo 500 trabajadores, más, menos, aquí una incertidumbre con sigma 1, o sigma a la 1, desviación estándar de 40. ¿Pero qué pasa en los otros casos? En los otros casos, en el caso en que la incertidumbre es, o sea, en que el FI es 1, la incertidumbre aumenta linealmente, y en el caso en que el FI es mayor que 1, la incertidumbre aumenta exponencialmente. Entonces, si voy aquí al último punto del gráfico, tengo prácticamente 350. Entonces, aquí estoy diciendo, tengo 3.000 trabajadores, no, perdón, tengo 8.000 trabajadores, o más, 8.000 y algo, 8.300, pero tengo una incertidumbre grande aquí, de más, menos, ¿cuánto dijimos? 400, 350, más menos 350. O sea, tengo una gaussiana acá, que tiene una dispersión, grande, ¿no es cierto? Y aquí puede que esa gaussiana, tenga una dispersión un poco más pequeña, y aquí, un poco más pequeña, y aquí más pequeña, pero aquí, esa dispersión se está agrandando, y mientras más, periodos pasan, menos certeza tengo de que este sea el valor correcto, porque este es solamente el valor promedio, pero en realidad podría estar en esta zona de la gaussiana, o estar en esta otra zona. Entonces, eso es otra manera de ver el efecto, con un caso muy sencillo, obviamente es escalar, de qué es lo que ocurre con la covalianza. En el caso en que el proceso es multivariable, uno tiene una distribución gaussiana, si el proceso fuese de dimensión 2, la distribución gaussiana sería de dos dimensiones, también se podría graficar, si es de más dimensiones, ya es difícil graficar eso y visualizarlo, pero el punto es que uno habla de un elipsoide de incertidumbre hiperdimensional. O sea, en el caso bidimensional, voy a dibujar acá una gaussiana, esta gaussiana, es como un montículo que se desparrama en dos direcciones. Entonces, si yo, puede que en una dirección de una de las variables, porque aquí tengo x1, y tengo x2, y esta es la probabilidad de x1, x2, siendo estas dos variables, variables que distribuyen conjuntamente de manera gaussiana. Si yo le hago un corte a esta función, voy a cambiar acá de color, hago un corte, en una cierta curva de nivel, lo que yo voy a ver es, en el plano, x1, x2, voy a ver un elipsoide, dependiendo de cuál de las dos variables tiene más varianza. De hecho, puede ser que incluso el elipsoide no esté con sus ejes principales alineados con los ejes de las variables. Puede que el elipsoide resultante sea algo así. Una especie como de correlación cruzada fuerte entre x1 y x2, puede que este eje mayor esté inclinado. El punto es que van a tener una elipso. Solamente hay un círculo cuando ambas variables tienen la misma varianza y hay independencia entre sí. Entonces, cuando la matriz de covarianza es diagonal y todos los elementos de la diagonal son iguales, ahí van a obtener un círculo y no va a ser un elipsoide. Pero en general van a tener un elipsoide. Entonces, cuando el problema es un problema tridimensional, o sea, tienen variable x1, x2, x3, entonces en vez de tener un elipsoide tienen un... En vez de tener una elipsoide, tienen un elipsoide tridimensional. Puede estar inclinado este elipsoide. Y si tienen cuatro variables existe también la generalización, ¿no es cierto? x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más x4 al cuadrado dividido por ciertos valores a, b, c, d, a veces se escriben al cuadrado, igual a 1. Esa es la ecuación del elipsoide tridimensional. Pero graficar eso es más difícil, ¿no es cierto? El punto es que ese elipsoide, cuando aquí estábamos diciendo que en el caso unidimensional la varianza está creciendo es porque el sigma está creciendo. En el caso bidimensional es porque estas elipses se están haciendo cada vez más grandes en cada iteración que pasa. O sea, esta gaussiana cada vez se desparrama más. Es más abierta. En el caso 3D tendríamos elipsoides que van creciendo de tamaño. Puede que no todos los ejes crezcan a la misma velocidad. Y en el caso cuatrodimensional también va a crecer, pero no se puede graficar. El punto es que crece. Y la manera de tener ese crecimiento es ocupar el filtro de Kalman incorporando la información de los sensores. Porque en el ejemplo que vimos recién es lo que ocurre, que nosotros estamos iterando la ecuación de propagación de covarianza y estamos iterando la ecuación del modelo. Pero nunca hemos vuelto a hacer un censo. O sea, no hay una ecuación en ese ejemplo de haber medido cuánta era la real cantidad de gente que no tenía capacitación. Entonces, cuando uno incorpora en el proceso dinámico y en el proceso de propagación de covarianza, la ecuación del modelo de medición, uno puede llegar a un estimador en el cual la velocidad de crecimiento de la covarianza del estado que representa la incertidumbre que tenemos sobre el valor verdadero de ese estado se puede contener y evitar que siga creciendo. Entonces, para partir, consideremos un sistema lineal. Entonces, vamos a decir el estado en el instante K más 1 que es una matriz A que describe la dinámica del sistema y que propaga el estado antiguo en el nuevo valor, más una acción que resulta del usuario del sistema que manipula ciertas variables y una acción que resulta de perturbaciones externas. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que el sistema parte en un cierto estado, nosotros no necesariamente conocemos ese estado con toda precisión, por lo tanto, tenemos un valor esperado de ese estado inicial y tenemos una covarianza inicial también para la información de ese estado. Existe un estado real que es este, no sabemos cuál es, sabemos que tiene una cierta diferencia potencial con respecto al estado que nosotros creemos que puede haber y entonces esa covarianza sería el tercero. Llevándolo a un ejemplo concreto, esto ya lo había mencionado antes, uno puede decir tengo un robot en un espacio X y voy a poner el robot en un cierto lugar y cuando yo digo que el robot empieza en la posición inicial P0 igual a X0 Y0 en realidad yo no estoy seguro si realmente está ahí en esta coordenada. Depende cómo medí, esto puede haber medido con una huincha o con un medidor de distancia láser contra las paredes de la habitación o del lugar, pero aquí voy a tener un margen de error, puede ser de milímetros, centímetros, si es con un GPS voy a tener error de decímetro en mi estimación inicial y entonces tengo acá una especie de elipsoide, si mido con respecto a dos ejes que son iguales, ortogonales, me podría equivocar en poner la huincha y la pongo con un leve ángulo me va a dar ese error de ángulo, aquí voy a exagerar, si pongo la huincha así me va a dar una distancia mayor. Si tengo algún instrumento que me permita medir con precisión asegurando que estoy ortogonal a la pared y que estoy ortogonal a esta pared entonces ahí mi error cambia pero definitivamente hay un error que puede ser uniforme en ambas direcciones o puede ser distinto dependiendo de que estoy usando para medir que puede que quede acá un elipsoide. Cuando uno no sabe uno puede inicializar esta matriz P0 con una matriz diagonal en la cual las covalianzas cruzadas se sumen 0 y eso es como decir mi incertidumbre es uniforme para todas las variables. En otros casos cada variable representa algo distinto, aquí en este ejemplo yo les di posición en X y posición en Y y eso podría tener unidades de metros centímetros pero ambas tienen las mismas unidades. Ahora si yo hubiese agregado a mi vector de estado el ángulo en el cual está mirando el robot bueno este tercer elemento ya no tiene unidades de centímetros tiene unidades de padeanes por lo tanto no tiene sentido inicializar la matriz con sigma 1 1 cuadrado sigma 2 2 cuadrado y sigma 3 3 cuadrado con los mismos valores porque estos sigma los dos primeros son en el fondo cosas que tienen unidades el sigma es de desviación estándar podría ser en centímetros entonces mi error puede ser un centímetro si estoy trabajando en centímetros si estoy trabajando en metros sería 0.01 y si estoy trabajando acá en radianes puede que mi error angular sea de más o menos 5 grados entonces aquí yo tendría que poner 5 dividido entre 180 por pi al cuadrado ese sería el sigma al cuadrado sería eso aquí tendría que poner 0.01 al cuadrado para completar esas desviaciones perdón con esas varianzas en la posición entonces son unidades distintas pero efectivamente puedo inicializar la matriz con una matriz que es diagonal después al ir propagando con la fórmula que teníamos de propagación puede que estos términos vayan cambiando y convirtiéndose en términos que son no sé pero esa es una manera de inicializar después el otro supuesto típico que uno va a hacer es decir que el ruido de lo que perturba el sistema en este caso tenemos un robot ¿qué ruido podría haber? ruido en la electrónica de los motores que en algún momento aparece un spike de corriente o sea un impulso mayor a veces un déficit de corriente las ruedas del robot podrían patinar y en ese caso también el hecho de que las ruedas en algunos pavimentos patinen va a hacer que el desplazamiento que se logre el cambio de desplazamiento sea menor al que yo habría esperado entonces yo a través del control le puedo decir a los motores que aceleren sin embargo puede que el robot si está imaginando que está sobre algo que está con hielo o escarchado patine y no avance por lo tanto este término de acá estaría en el fondo restando cuando ocurre ese fenómeno en otros casos podría estar sumando alguien viene y le da un empujón al robot entonces el robot avanzó más de la cuenta esta parte es la parte aleatoria esta es la parte que el usuario define pero también un supuesto típico es asumir que todos los errores todas las perturbaciones en promedio se anulen y sean cero después obviamente hay una magnitud de ese ruido esperada que va a depender de las componentes que se van afectando porque yo tengo aquí tres elementos y hay ruido que me puede afectar el cambio angular y hay ruido que me puede afectar el desplazamiento en un cierto sentido o sea si yo defino ruidos en este vector el factor que afecta el desplazamiento no siempre va a ser el mismo o en la misma magnitud que te afecta la rotación la rotación puede verse afectada por derrape del robot donde está girando muy distinto al derrape en traslación que puede haber un derrape lateral no es cierto del robot hacia el lado y también un derrape longitudinal entonces esta matriz Q también uno la puede inicializar de manera diagonal pero por las mismas razones que acabo de explicar no todos los componentes de Q si está bien caracterizada son iguales va a depender de qué cosa expresa cada uno de esos ruidos y componente efecta ya ahora qué pasa con el modelo del sensor el modelo del sensor extrae ciertas variables de estado o sea típicamente la matriz C no es una identidad si es que tuviésemos un sensor para cada estado entonces la matriz C sería la identidad pero lo típico es que nosotros estemos por ejemplo con un GPS el GPS nos puede dar la posición en X y en Y pero no nos da la velocidad ni la aceleración del robot por lo tanto a menos de que tengamos otros sensores que nos den esas variables esta matriz C no estaría rescatando todo el vector de estado y entonces el ruido que afecta la medición afecta solamente aquellas variables que están siendo medidas en el caso del ejemplo del GPS posición en X posición en Y pero no afecta la posición angular de hecho para poder obtener la posición angular si bien uno puede hacer trucos con el GPS y decir que me dé la posición en un punto en el instante K y que en un instante después me vuelva a dar la posición en K más 1 aquí tendría dos coordenadas X, Y en el instante K y aquí tendría más 1 y aquí tendría X, Y en el instante K todavía podría tomar la resta de estos puntos y definir cuál es el vector definir cuál es la dirección de ese vector con respecto a la origen horizontal y de esa manera generar una pseudo medición de orientación pero no es que el GPS en forma natural me diga hacia dónde estoy orientado la otra opción es tener una brújula magnética que es un sensor típico en los robots que me dé directamente la medición de T a sus cargos esto entonces puede haber una combinación de sensores el fabricante de la brújula es uno distinto al del GPS y por lo tanto no tienen ni siquiera por qué tener las mismas magnitudes de ruido y de unidad de hecho las unidades son totalmente distintas entonces aquí hay una matriz que es la matriz R que caracteriza la magnitud del ruido en cada una de las mediciones o sea si mi medición por decir algo que estuviésemos midiendo supongamos que el vector de estado contiene posición en X posición en Y teta aceleración y velocidad perdón y velocidad angular del robot pero solamente estoy midiendo estas tres primeras variables mi matriz C sería una matriz que tiene 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 y 0 0 1 0 0 esto rescata el elemento X el Y el teta pero no rescata el B y no rescata el omega del vector de estado y los ruidos entonces los vamos a tener que sumar voy a tener un ruido en X en el de noise un ruido en Y y voy a tener un ruido en Z que puedo decir que el valor esperado de ese vector N es igual a 0 este vector N es equivalente al vector W y voy a tener una covarianza ¿no cierto? que es W por W transpuesto que es lo mismo que el valor esperado de NX NI N Teta por NX NI N Teta si yo hago esto si multiplico esto me va a quedar NX por NX NX cuadrado NX por NY NX por NY NX por N Teta en la otra fila me va a quedar NI por NX NI por N por NI queda NI cuadrado y después NI por N Teta y después voy a tener N Teta por NX N Teta por NY y después N Teta al cuadrado entonces para empezar ¿cuál es la relación que puede haber entre la dirección y la posición en X? en general no debería estar correlacionada la posición cartesiana con la orientación por lo tanto esto es cero este de acá es el mismo esto también es cero lo mismo ocurre con la posición en Y esto es cero por lo tanto este de acá también es cero ahora en los GPS puede haber una correlación entre X e Y pero generalmente es muy pequeña entonces uno podría decir aquí yo tengo como esto representa el sigma de X con Y en el fondo es el valor esperado o la sumatoria de muestras de X menos X promedio por Y menos Y promedio si estas variables no están correlacionadas al final yo las podría en el fondo como separar del valor esperado y me quedaría como el valor esperado de X por menos X barra o el valor esperado de Y menos Y barra que esto va a ser el valor esperado de X menos X barra pero el valor esperado de X es X barra entonces me da cero por cero entonces también aquí si son independientes esto también sería un cero si no son independientes hay que calcularlo y va a depender ahí del instrumento que uno esté ocupando pero puede que sea muy pequeño entonces podríamos decir son menos de un milímetro así que en metros sería 0.001 al cuadrado pero en el GPS puede que estos sean 10 centímetros por lo tanto esto sería 0.1 metros al cuadrado y este también 10 centímetros 0.1 metros al cuadrado entonces de esta manera se rellena esta matriz que describe los errores que comete el sensor al medir después como les decía aquí está la covarianza cruzada que es entre un instante de tiempo dado K y otro distinto aquí está el K y en cada instante que el sensor está midiendo la posición porque el robot se puede estar moviendo el sensor me dice estás por acá cuando en realidad estaba acá me dice estás por acá y estaba acá estaba acá y el sensor me dice estás por acá entonces en cada medición hay un ruido y ese ruido normalmente uno asume que es independiente el ruido que hay acá en el instante K no tiene por qué ser igual al que estuve en el instante K ni en el instante K más uno entonces el valor de covarianza entre instantes distintos es cero porque son independientes y también se asume que el ruido que tiene el sensor es independiente del ruido que tiene el estado acuérdense que este B era el ruido que está en la ecuación del proceso entonces el ruido del proceso es por otra cosa no es por el sensor es porque el robot decíamos el robot que anda por acá tiene ruedas y estas ruedas de alguna manera patinan y hacen que aparezca una perturbación B que lo desplaza ligeramente fuera de la trayectoria que yo quería realizar termino en un lugar un poco distinto y ese es efectivamente un error de movimiento una perturbación pero no tiene que ver no tiene nada que ver con el error de medición el sensor medirá una posición distinta entonces también se asume que ese es cero ¿me hace una pregunta? sí ¿qué tan real es que las perturbaciones de un instante perdón que el ruido de un instante sea independiente de otro instante en el futuro? o sea en la práctica para muchas cosas es un supuesto bastante razonable porque ocurre así pero en el caso digamos que estoy mencionando de robótica el sensor el GPS va a medir siempre con más o menos el mismo nivel de error ahora y las perturbaciones que pueden tener digamos si estoy asumiendo que el robot se está moviendo en el mismo ambiente por ejemplo adentro de una oficina y que toda la oficina está alfombrada entonces más o menos el derrape que podría tener el robot en una oficina o en otra va a ser el mismo le va a dar lo mismo exactamente en este espacio de oficina donde estás ¿qué es lo que ocurre con estos sensores o con los actuadores? si tú sacas el robot de ese lugar y lo pones en otro pavimento el derrape es distinto y por lo tanto tú tendrías que actualizar tus matrices de ruido y entonces ¿qué es lo que se hace? muchas veces se implementan filtros de Kahneman pero donde el robot tiene algún tipo de sensor y eso es parte de investigación que hay gente que está haciendo hasta el día de hoy siguen trabajando en temas como caracterizar la rugosidad del terreno a ver si tiene ripio, arena nieve porque eso va a afectar la interacción del vehículo con el pavimento en el caso de los autos probablemente lo tratan de inferir a partir del sistema de ABS de frenado de las ruedas entonces primero hay un sensor que es el acelerómetro que va a tratar de mantener el vehículo siempre derecho o alineado con el manubrio con la dirección del manubrio pero cuando el vehículo empieza a derrapar y el sensor siente que el ángulo de orientación cambió a un valor que no coincide con el ángulo que tú le estás dando a través del manubrio entonces empieza a bloquear las ruedas ¿cierto? y va a pasar que en pavimentos distintos si está mojado o no el vehículo se va a portar de una manera distinta entonces el sistema empieza a corregir el punto es que hay sistemas que están empezando a incorporar información de lo que está detectando el sensor o sea cuando el sensor empieza a decir aquí estoy detectando más veces seguidas que el vehículo está como derrapando entonces digo no estoy en un pavimento normal estoy en un pavimento que tiene hielo o está escarchado puede que no sepa exactamente qué es pero es un pavimento de otro tipo y eso reconfigura los estimadores que se utilizan después para también actualizar la información del estado entonces esa es una estrategia ¿qué pasa con los GPS? si tú cambias de latitud y te vas a latitudes que están bajo el paralelo 75 sobre el paralelo 75 tus mediciones empiezan a empeorar porque la cobertura en las órbitas que tienen los satélites está cubriendo bastante bien las zonas más ecuatoriales porque casi todos los países cuando se diseñó el sistema se diseñó para tener cobertura sobre donde están los países más que sobre los casquetes polares que tiene la Tierra sobre los pueblos entonces cuando eso no quiere decir que no hayan aviones o barcos que en el caso del pueblo norte transiten a través del Ártico ahí tienen que utilizar otras matrices de covarianza porque la covarianza es distinta entonces el sensor tiene que actualizar o tiene que ir corrigiendo su descripción pero nosotros en una primera implementación estamos asumiendo que esas matrices son fijas y respondiendo a tu pregunta entonces tú me estás desito pero entonces hay una correlación temporal de lo que estoy viendo ahora más que ser temporal muchas veces depende del lugar donde estás entonces sí tu posición depende del tiempo y por lo tanto en el tiempo tú estás cambiando tus covarianzas pero no quiere decir que hay una correlación entre ruidos en el tiempo que esté evolucionando en general no la hay es una correlación contra las variaciones del estado o sea en el fondo es como decir que la matriz P depende de X y esto sería que en vez de decir algo así como decir que en vez de tener sigma 1 1 cuadrado supongamos que es diagonal sigma 2 2 cuadrado que son constantes estás diciendo que estos valores dependen de X ¿podrías tener un caso en el que en vez de depender de X dependen de T? sí podría existir esos casos que dependen de T al menos los que yo he visto generalmente son por variaciones de temperatura en el equipo que mide porque la circuitería se va calentando va cambiando y algo pasa que empiezan a cambiar digamos las constantes de amplificación de los operacionales cosas así entonces ahí si hay una dependencia temporal mucho más explícita puede que en un GPS también el GPS tenga ciertos parámetros pero como es un instrumento digital en el tipo de medición que hace la fuente del error no es la temperatura es otra cosa entonces la dependencia temporal no es tal en general hay otros factores entonces eso va a depender en general mucho de cada caso pero como te digo el supuesto de independencia es válido ¿dónde están los errores más fuertes diría yo en poner ceros cuando no los hay? en esta matriz de acá yo puse ceros pero puede que tenga una interrelación entre dos variables que no la caracterice bien y eso afecta bastante más el supuesto de independencia temporal porque incluso si no tuviese la independencia temporal el filtro tiene que encargarse de corregir ese error en la estimación como vamos a ver a continuación entonces algunos temas que tienen que ver con notación solamente digamos ponen énfasis porque hay varios textos a mí me gusta escribir esta notación es un poco más larga porque aquí estoy diciendo que estoy estimando el valor del estado con información que yo tenía hasta el instante K-1 o sea en el instante K yo estoy haciendo una predicción más bien una predicción de cuánto vale el estado pero todavía no me ha llegado la información del sensor entonces yo a esto lo llamo el estado predicho ¿ya? que se predice en base a la propagación de las ecuaciones del modelo en algunos textos lo escriben como X sub K y un signo menos ¿ya? y esa es la parte que yo al principio encuentro que es confusa o que puede ser no muy pedagógica porque después hay una versión que tiene un signo más entonces este menos es algo que simboliza una estimación antes de haber llegado la información del sensor la medición del sensor y este signo más es después de que recogí la información del sensor entonces a mí me gusta ser más explícito y decir esta es la estimación del estado en el instante K dado que tengo información del sensor hasta el instante K este yo lo leo como esta es la estimación del estado en el instante K dado que tengo información del sensor hasta el instante pasado ¿ya? este normalmente es el que nosotros estamos buscando es el estimador corregido empleando la información de medición aquí hay un error de medición en el estado las condiciones iniciales entonces serían X de 0 dado 0 y la matriz de covalianza P de 0 dado 0 entonces nosotros podemos de la así como lo hicimos en el ejemplo de la dinámica urbana sobre esta población que no tiene capacitación uno podría decir bueno el valor actual es igual al valor antiguo multiplicado en este caso por una matriz A más B por U ese es el valor esperado de la dinámica del proceso cuando tenemos esta ecuación el X sombrero de K más 1 dado K no es otra cosa que haberle aplicado valor esperado a esta ecuación si le aplico el valor esperado a eso es aplicarle el valor esperado a todo esto dijimos que entonces tengo que aplicarle el valor esperado a esto que va a ser A valor esperado de X de K más B por U de K porque U de K es determinístico más el valor esperado de más G por el valor esperado de B pero B acá en el enunciado están diciendo es cero por lo tanto este término no está ¿qué cosa es el valor esperado de X de K? es el X de K sombrero en el instante K dada la información la mejor estimación que tengo es dada la información que tenía hasta el instante K por lo tanto yo tengo una ecuación para propagar el valor esperado que es esta ¿no es cierto? aquí fíjense yo tengo el estado estimado en el instante K y este es mi estado predicho entonces yo predigo a partir de la estimación que mi estado va a valer en K más 1 esto va a valer todo esto dado que yo conozco cuál fue la variable manipulada aplicada y de alguna manera en el periodo anterior en el instante K estimé un estado más probable lo mismo para la matriz de covarianza a mí me gusta escribir sigma más que P que van a ver más adelante cuando hagamos control óptimo que la matriz P vuelve a aparecer pero en ese contexto P significa otra cosa entonces para no confundir las cosas a mí me gusta decir sigma matriz de covarianza mayúscula sigma del estado en el instante K más 1 es una predicción dada información hasta acá es el sigma entonces el sigma de X en el instante K dada información hasta acá tienen la misma forma de la fórmula que ya habíamos visto en las láminas anteriores ¿ya? y ahora entonces tenemos que calcular la actualización del estado voy a ir a la ecuación 21 primero para ver cómo actualizo el estado ¿qué nos dice la lógica? bueno la lógica nos dice que el estado estimado en el instante K con información que recibimos hasta el instante K debiese ser ¿qué cosa? nuestra predicción del estado nosotros predicimos con el modelo un estado que tendríamos en el instante K dada información que teníamos hasta el instante anterior hasta K-1 pero que corregimos con una ganancia en proporción al error que tengamos entre la medición que hicimos Z de K es lo realmente medido y esto de acá viene del modelo del sensor ¿no es cierto? tenemos un modelo de sensor ZX más W si yo digo ¿cuál será la medición esperada en el futuro? bueno la medición esperada va a ser el valor esperado de C por X más W ahora esto es igual a C por el valor esperado de X o lo mismo que C por X sombrero ¿por qué? porque el valor esperado del ruido del sensor es cero entonces yo puedo decir que tengo acá en otras palabras esto lo podríamos llamar como un Z sombrero ¿no es cierto? yo predigo cuánto voy a medir en el futuro ¿con qué lo predigo? con el estado que yo predije que iba a tener tengo un modelo de medición entonces en un rato más yo debería medir tal cosa este Z sombrero ¿pero qué fue lo que medí? fue otro Z o sea puede que haya tenido un acierto completo ¿no es cierto? y que este Z sombrero sea igual a Z acá y mi error sea cero si ese es el caso entonces no tengo para qué actualizar mi predicción porque quiere decir que lo que predije del estado es el estado correcto el estado correcto es el que me genera la medición real por lo tanto si mi medición obtenida coincide con la con la predicha es que el estado que estaba prediciendo es el estado que realmente tiene el sistema coincide y por lo tanto no tengo nada que actualizar pero si hay un error grande voy a tener que actualizar este estado predicho en proporción a ese error y hay una constante K de proporcionalidad uno puede preguntarse bueno ¿qué es esa constante K? esa constante K viene de esta matriz ¿no es cierto? si ustedes la comparan con la matriz del problema Weighted List Squares Estimator es la misma tenemos C la covarianza del ruido en el estado C transpuesta el ruido en la ecuación del modelo este W tiene ese ruido entonces esto ya lo habíamos hecho revisen los apuntes hacia atrás si no se acuerdan pero había una manera de decir porque ¿qué estamos resolviendo acá? el problema quiero saber cuánto vale X a partir de un modelo de medición ¿no es cierto? entonces decíamos X es igual a C pseudoinversa por Y ¿ya? o sea ¿cuánto vale delta X? bueno C es pseudoinversa por un delta Y esto de acá en el fondo esto de acá es un delta Y o un delta Z entonces y este K uno lo podría interpretar como que es la pseudoinversa de C pero habíamos visto que teníamos varias pseudoinversas la pseudoinversa normal y la pseudoinversa ponderada habíamos dicho que la pseudoinversa ponderada está ponderada por los factores de ruido o de incertidumbre que ocurren en cada interacción porque en cada interacción podemos tener un nivel de ruido o de incertidumbre que es variable ¿cierto? por lo tanto cuando uno resuelve el problema de pseudoinversa ponderada y aparece esta fórmula y reescribe las ecuaciones bueno resulta que el K que tenemos que poner es este que está acá es un corcho un poco grande pero ese es el K que hay que poner y ese es en esencia el filtro de K no sea todo lo que estuvimos haciendo nos permite converger y juntar estas dos partes como yo les decía la parte que propaga el modelo y la parte que propaga y corrige este modelo en base a errores de medición así como se propaga la estimación del estado tenemos que propagar la estimación de la matriz de covarianza y esto también estaba hecho en el método en el que de manera recursiva íbamos estimando la covarianza nueva para el método del weighted least squares estimator entonces teníamos una fórmula muy parecida a esta que está acá entonces aquí fíjense que la nueva covarianza estimada está calculada a partir de la covarianza predicha más una fuente de error que proviene del sensor o sea mientras más error tenga esto o sea supongamos que el problema fuese escalar por un momento y que la covarianza predicha anteriormente haya sido cero partimos diciendo tenemos conocimiento absoluto del estado inicial por lo tanto incertidumbre inicial es cero sin embargo el sensor no tiene incertidumbre cero porque ese siempre comete algún error de medición por lo tanto acá tendría que calcular la inversa de esto CRC yo sé que C no es invertible porque típicamente no es cuadrada pero voy a abusar un poquito y voy a decir bueno si tengo que calcular la inversa de lo que está en este paréntesis esto sería C a la menos 1 R a la menos 1 a la menos 1 que es R y C traspuesta a la menos 1 entonces ¿qué pasa acá? que la matriz de incertidumbre se ve amplificada en un factor que es proporcional al tamaño del ruido porque este menos 1 y este menos 1 en el fondo se cancelan entonces mientras más ruido tengo en el sensor más incierto también se vuelve mi información sobre el estado y estos factores C vienen del modelo de medición así que ahí no hay mucho que hacer con eso uno puede combinar un poquito las ecuaciones por ejemplo la 19 la podemos poner en 22 la ecuación 19 era esta de acá que es la covarianza predicha y fíjense que la covarianza predicha aparecía acá esta era la covarianza predicha entonces puedo hacer ese cambio y tener una expresión recursiva que se agranda un poco pero aquí podemos ver que la covarianza estimada en el instante K dado K la puedo escribir como algo que actualiza la covarianza estimada en el instante K-1 dado K-1 y evitar un poco usar la covarianza predicha entonces también para el cálculo de la ecuación anterior entonces el caso K que estaba escrito antes con la covarianza predicha tendríamos que modificarlo porque ahora tenemos que usar una covarianza P de K dado K entonces podemos reformular P de K dado K menos 1 en términos de P de K dado K si manipulamos la ecuación número 20 haciendo esas manipulaciones aquí lo que podemos ver es que ponemos aquí entre medio R a la menos 1 podemos poner R a la menos 1 algo pasa no sé no sé que se puso maño sobre ya creo que estoy tocando el 20 y el 20 lo devuelve al si estoy tocando el 20 no no puedo escribir o sea como que el mouse quiero que que escriba pero me está actuando como mouse y no como puntero ya entonces lo que iba a escribir ahí era R a la menos 1 por R no cambia en nada entonces aparece este término que está acá el resto sigue estando igual todo lo que está en este paréntesis está acá y lo que uno puede hacer después es pasar el R hacia adentro de la matriz y al pasar el R hacia adentro de la matriz lo tengo que pasar con un R a la menos 1 para que si lo saco se le vaya el menos 1 entonces al pasarlo con un R a la menos 1 queda un R a la menos 1 internamente aquí este se transforma en un I y después puedo multiplicar toda la expresión por el lado derecho por el inverso de esto la matriz inversa de todo esto que sería esta de acá y entonces tengo esta relación K por un factor igual a PS R a la menos 1 y entonces si uno reordena los términos aparece K multiplicando la identidad por todo esto de acá entonces voy a tener K por la identidad que es K y después K aparece al lado derecho multiplicando C, P, R, C, R y después puedo factorizar porque me aparece acá PCR y acá también tengo PCR que es esto de acá y el factor común sería I, K, C pero después uno puede volver a ocupar el lema de inversión de matrices que lo habíamos usado antes para la parte de mínimos cuadrados ponderados y utilizando el lema uno puede reescribir esto de acá usando el lema de inversión de matrices como P de K menos uno sin la inversa menos un grupo bastante grande de cosas ¿cierto? entonces después podemos factorizar todo por P de K dado K menos uno y este término que está acá entonces podemos ver que el P de K menos uno el P de K dado K menos uno está relacionado al P de K dado K a través de este factor y entonces este término ¿cierto? que está acá lo podemos reemplazar por ¿qué cosa? por P de K dado K multiplicado por uno menos K C a la menos uno ¿cierto? esto lo podemos pasar para el lado izquierdo lo cual cancela este de acá entonces el cálculo de K se puede hacer también de esta manera esto lo muestro porque hay textos que muestran distintas fórmulas para el K ¿ya? hay textos que ponen esta fórmula para el K hay textos que ponen esta fórmula y he tratado de mostrarles todas las fórmulas en el desarrollo reagrupando y reordenando los términos cada texto esta es la fórmula la que está acá es la más compacta hay cierta información que se pierde en esa en esa versión aquí ¿se perdió qué cosa? se perdió el hecho de que K era uno menos K ¿ya? o sea en esta versión que ocupan algunos textos lo que tratan de transmitir es que en el fondo yo estoy tomando la matriz de identidad y la matriz de identidad solamente estaría propagando la matriz de covarianzas el C y el R si es que este término fuese cero ¿no es cierto? pero en el fondo si este término es un valor que ojalá fuese entre comillas en magnitud menor que uno porque podemos decir la identidad es uno aquí yo le estoy restando un número ¿no es cierto? ojalá le esté restando un número que sea menor entonces yo genero no sé 0.2 y eso significa que el K es una contracción o sea me está escalando y achicando esta parte de acá por lo tanto el K se contrae ¿qué pasa cuando el K se contrae? o sea cuando tengo una predicción que actualiza o sea una predicción que es actualizada por un K ¿no es cierto? que se contrae aquí tengo que multiplicar Z menos el Z sombrero cuando este K se contrae en el fondo lo que estoy diciendo es que mi modelo es tan bueno aunque yo le puedo creer a esta parte porque este de acá se va a cero o sea que no necesito aquí hacer ninguna corrección en la práctica eso no ocurre pero esta forma de la fórmula permite ver si el K se contrae o no se contrae si no se contrae quiere decir que mi modelo tiene errores y que entonces el K no puede achicarse y tiene que fluctuar otra manera de verlo es ver que el K depende directamente de la incertidumbre de la covarianza del estado o sea cuando yo tengo mucha incertidumbre en el estado entonces el K aumenta y entonces esta es otra interpretación que uno le puede dar a lo que está haciendo el filtro de K porque en el fondo yo estoy diciendo que lo que yo estimo en el instante K es igual a lo que yo predigo más K por Z menos Z uno entonces aquí estoy diciendo hay un coeficiente uno y aquí hay un coeficiente K que es variable y supongamos por un momento no es así pero supongamos que varía entre entre cero y uno entonces en el fondo cuando el K aumenta ¿por qué está aumentando? porque mi modelo es malo porque mi modelo tiene incertidumbre y yo no conozco bien dónde está el estado y por lo tanto tengo que darle más peso al sensor este se vuelve mi fuente de de corrección de de confianza ¿no es cierto? y el sistema va a decir ¿sabes qué? tienes que darle más ponderación a esto entonces ojalá llegues a uno a 100% de ponderación a uno podría decir dos el doble que a esto de acá cuando mi sensor es muy ruidoso cuando mi sensor es muy ruidoso ¿qué pasa? el R aumenta ¿qué pasa con R a la menos uno? si tengo uno partido por R y R aumenta este término de acá converge a cero que es la otra situación que me hace decrecer K yo K lo puedo llevar a cero porque P se achica lo cual significa que mi modelo es muy bueno y le puedo creer a este o puede que el R sea grande este R crezca y al estar siendo dividido al estar en el denominador quiere decir que tengo uno partido por una constante que se agranda tiende a cero ¿no es cierto? entonces quiere decir que el ruido del sensor está creciendo y no le puedo creer al sensor entonces básicamente la interpretación física que uno le está diciendo o sea que estamos haciendo del filtro es decir el filtro de Kalman es una manera sistemática vigorosa de ponderar la información ¿qué información? la que yo saco de mi modelo y la información que yo saco de mi sensor ¿a quién le creo más? bueno eso va a depender del ruido que yo tenga en cada iteración tengo ruido en el estado puede que mi modelo sea incapaz de modelar la evolución del estado con total certeza por lo tanto le voy a tener que creer más al sensor y puede que haya ratos donde el sensor empiece a fallar y me empiece a dar mediciones muy ruidosas y en ese momento voy a tener que creerle más a mi modelo ¿cómo hago ese cambio? ese cambio afortunadamente lo hace el filtro a través del ajuste de la ganancia K también a veces es preferible definir una variable auxiliar porque si bien esta expresión se ve como compacta usando la ecuación 22 esto requiere el cálculo de tres matrices inversas cuando usamos la ecuación 22 si vamos a la ecuación 22 aquí hay un anjambre de cosas pero vamos a limpiar un poquito fíjense que aquí hay tres matrices inversas para hacer todo lo que estuvimos haciendo y reemplazo de ecuaciones después revísenlo con karma pero aquí había que calcular P a la menos uno P a la menos uno y después toda esta suma volverla a invertir entonces computacionalmente no es muy eficiente y conviene hacer este truco que es definir una matriz auxiliar que representa de alguna manera una especie como de ruido de medición pero aquí en realidad está combinando el ruido de medición que es propia del sensor más el ruido que es propio de la incertidumbre del estado porque se había amplificado por las matrices C entonces uno tiene Cpz tal fuego ya y entonces se calcula S a la menos uno porque aquí este término P de K lo podemos no reemplazar y utilizar la versión que tenía que teníamos por por acá esta versión que puse al principio tiene Cpcr entonces manipulando las expresiones uno puede dejar esta fórmula alternativa entonces a veces me preguntan ¿por qué en un libro aparece esta fórmula de K y en otro libro aparece esta fórmula de K fíjense aquí la diferencia aquí tenemos K-1K aquí están ambos en el mismo instante se está usando una matriz distinta entonces no cometan el error de usar esta fórmula y rellenar esto con P de K dado K sería un error pero esto el usar esta versión evita tener que calcular tres veces se gana computacionalmente un poco entonces aquí está la demostración de que se puede usar esa definición de S y que uno llega exactamente a la misma expresión entonces también podemos utilizar eso para actualizar la matriz P de K dado K podemos actualizarla usando la matriz S entonces nos queda una forma sin entrar en el detalle algebraico que pueden revisar después queda de una forma más compacta que la que teníamos al principio o sea si comparan este P de K dado K actualizado a partir de P de K dado K menos 1 ocupa la ganancia de Kalman el K en el cálculo y ocupa el S el otro que teníamos al principio que es el que está acá también es correcto pero no ocupa el K ocupa las matrices y es el que les estoy diciendo que es computacionalmente más costoso por las tres inversas que hay que hacer si uno compara con este aquí no hay inversas que hacer entonces computacionalmente las inversas son costosas y hay que tratar de evitarlas entonces esto es nada más un reordenamiento de las ecuaciones voy a retroceder en eso pero entonces contarles que al final de las diapositivas hay una tabla que resume la anotación si ustedes van a buscar información en la web van a encontrar probablemente muchos textos que usan P U M S R las matrices hay textos que ocupan estas matrices y son lo mismo la matriz A cuando el sistema es no lineal es el jacobiano de F con respecto al estado ya voy a volver sobre eso pero primero contarles que está la tabla que resume la anotación para tratar de facilitarles las cosas el K más el K menos es lo que yo prefiero llamar K dado K y K dado K menos 1 esto es una estimación esto es una predicción algunos llaman a esto también lo llaman estimación con información del sensor antes del estado 1 entonces de repente hay un poco de abuso acá en estos nombres en estas palabras pero lo estricto sería decir esto es predicho esto es estimado ya resumiendo las ecuaciones del filtro en el caso no lineal nosotros tenemos un modelo que dice el estado nuevo depende del estado antiguo de la variable manipulada y del ruido en el caso lineal nosotros decimos A X B U G B lo mismo para el sensor caso no lineal es una función H no lineal que depende del estado depende del U depende del W nosotros en el caso lineal diríamos C por X D U H W el estado inicial típicamente se sume gaussiano para el filtro de Kalman tiene que ser gaussiano para otros filtros puede que no sea gaussiano el ruido en el proceso en el X se sume de media a cero covarianza Q esta es la covarianza del ruido con respecto a sí mismo recuerden que este es un vector es de ese vector en un instante de tiempo contra ese mismo vector en el mismo instante de tiempo para ese vector con instantes de tiempo distintos o para ese vector de ruido con estado ya sea en estados de tiempo distintos o iguales se asume que la covarianza es cero no están relacionados ruido de medición también se sume que distribuye normal de media a cero con matriz de covarianza R esta es la matriz de covarianza del ruido la media es cero la covarianza cruzada entre instantes de tiempo distinto es cero uno dice son independientes por lo tanto es cero y la covarianza del ruido con el estado también se sume en cero entonces ¿cómo hacemos la etapa? porque el filtro lo podemos desglosar en dos etapas juntando todas las ecuaciones que tenemos en dos etapas primera etapa etapa de predicción entonces vamos a decir vamos a partir del estado estimado que teníamos aquí no le he puesto el sombrero se entiende que este cada dado K es el estimado entonces para no estar poniendo sombrero aquí estamos hablando de cosas que están estimadas nos va a dar conociendo el modelo obteniendo un modelo nos va a dar una información del posible estado futuro en K más 1 dado K con información de la acción de control que se aplicó si el caso es lineal tendríamos que usar esta ecuación y le metemos el estado que teníamos estimado hasta el último instante o el estado inicial que nosotros estimamos X de 0 a 12 se aplica una acción de control que la conocemos porque alguien programó el sistema para que se mueva un robot un avión lo que sea entonces se actualiza o sea se predice un estado así como predecimos el estado podemos predecir la medición con qué predecimos con el estado predicho tenemos un modelo del sensor por lo tanto el modelo del sensor si es lineal le ponemos el estado predicho que es X de K más 1 dado K y multiplicamos por C subamos D por U nos va a dar una medición predicha esto sería equivalente a tener un Z de sombrero predecimos la covarianza esta fórmula la tenemos APK de K AGQG aquí faltó una coma y predecimos esta matriz auxiliar que es como la matriz de covarianza de la observación la covarianza de la observación es en el fondo dijimos esto es Z yo tengo valor esperado de Z por Z traspuesto es SS que no es lo mismo esto no es lo mismo que el valor esperado del ruido del sensor si esto está asociado al modelo de medición por lo tanto esto se llama covarianza de medición que no es lo mismo que la covarianza del sensor medición y sensor son cosas que están relacionadas uno puede confundirse ahí tener presente que ese no es lo mismo que era serían lo mismo solamente en un caso muy particular en que la incertidumbre del estado fuese cero si la incertidumbre sobre el estado fuese cero entonces obviamente el ruido del sensor es el ruido de cero pero eso no es así entonces también tengo que hacer una predicción para la covarianza de observación o covarianza de medición después hago la etapa que se llama de actualización o de corrección entonces en primer lugar ¿qué es lo que tengo que calcular? la medición en el instante K me llega el dato del sensor y lo comparo con el Z sombrero ese Z sombrero viene de la lámina anterior es este que está acá ahí tengo una diferencia entre lo que predigo y lo que realmente mido después actualizo la ganancia de Kalman como con la fórmula PSS a la menos 1 aquí aparece una inversa usando la matriz S que está acá esta matriz S ok y después entonces actualizo el estado predicho ¿con qué? con el el estado predicho lo actualizo con el error E multiplicado por el K si tengo error 0 no tengo nada que actualizar el valor estimado es el predicho pero si tengo error tengo que actualizar el predicho para generar la nueva estimación en K más 1 hasta K más 1 ¿por qué? porque incorporé en K más 1 información del sensor en K más 1 entonces incorporo esa información apenas que igual dato y finalmente entonces tengo que actualizar también la matriz de covalianza estimada del estado a partir de la covalianza predicha también está en la etapa anterior de predicción corregida por la matriz de ganancia de Kalman KS cataport entonces si uno separa esto estamos diciendo que el estimado en el futuro es el predicho pero ¿qué cosa es el predicho? es mi modelo aquí esto lo puse en forma explícita para mostrar que ¿qué estoy haciendo yo? a mi modelo le estoy agregando algo que es la discrepancia entre lo que mido y mi modelo del sensor este es el modelo del sensor este es el modelo del proceso entonces aquí claramente se ve que lo que el proceso me dice de acuerdo a mi modelo lo tengo que corregir una ganancia por la discrepancia que tenga este error ¿no es cierto? es también un delta Z o una discrepancia entre Z medido y el Z predito eso con respecto a algo que está en una lámina que la pasé muy rápido es solamente un comentario lo hago muy rápido para que igual lo tengan en consideración y cuando uno implementa la inversa normalmente los software tienen varias maneras de calcular la inversa entonces uno puede dejar que el software calcule la inversa por defecto ¿ya? o se utiliza alguna descomposición como las descomposiciones triangulares superiores o una descomposición o fracterización de Cholesky ¿cierto? y hay algunas razones y ahí uno puede entrar en el detalle de ciertas maneras de calcular la inversa que pueden ser computacionalmente un poquito más rápidas cuando uno utiliza la triangularización superior en división superior inferior con matrices de LU versus la descomposición de Cholesky usando valores singulares ¿cierto? que es lo que se conoce como una descomposición ortogonal el punto está en que si bien una puede ser más rápida que la otra la factorización de Cholesky tiene una ventaja que tiene que ver con la estabilidad numérica de la inversa porque el problema de todo esto cuando una de las razones por las cuales el filtro puede fallar es porque ustedes están calculando inversas y como les decía si tienen algo partido por cero porque en algún momento algún término de estas ecuaciones alguno de estos términos supongamos que el ruido empieza a tender a cero cuando en alguna parte tienen la inversa como acá de algo que tiende a cero eso explota ¿cierto? y entonces este K se transforma en un número bien grande con lo cual aquí hago una corrección bien grande y el estado termina en un valor que puede que esté malo y en la siguiente iteración haga una predicción de la medición que esté mala y finalmente termine aumentando el error en vez de achicarlo o sea puedo terminar en un loop que explota en vez de algo que se contrae entonces para eso se utiliza la descomposición de Cholesky no sé si hay algún comentario adicional que hacerle estamos en la hora solamente bueno mencionar que hay temas que tienen que ver con el cálculo de los cacobianos el periodo de muestreo que afectan entonces cuando uno tiene un proceso que es continuo porque ustedes me podrán preguntar pero bueno ¿cómo hacemos los procesos continuos? hay que discretizar el proceso en general la mayoría de ustedes debería haber tomado algún curso de control automático y saber cómo discretizar aquí está el resumen de las ecuaciones de cómo se discretiza algo continuo si no se acuerdan si no se acuerdan también me pueden digamos contactar y les puedo explicar pienso yo que el modelo es como autoexplicativo porque en el fondo del proceso continuo lo único que uno hace es integrar la ecuación diferencial por un periodo de tiempo t que es el periodo de muestreo manteniendo un cierto u fijo y como es fijo yo lo puedo sacar fuera de la integral y entonces al hacer esta integral si bien es complejo integrar la exponencial de e a la t yo puedo reemplazar esto por una expansión de Taylor de primer orden es decir esto es lo mismo que 1 menos a aquí tendría que dividir por 1 factorial por t más a cuadrado partido por 2 factorial por t cuadrado más a cubo por t factorial por t cubo si se acuerdan la expansión de Taylor ¿no es cierto? de la exponencial aquí como tiene signo menos debería poner un menos el signo va alternando el punto es que yo trunco la expansión en el término lineal de primer orden y lo pongo acá entonces en vez de integrar la exponencial se integra a una función lineal eso es fácil de hacer les da este número ¿no es cierto? entonces aquí resulta que el sistema se vuelve un sistema discreto donde yo el x en el instante t o lo mismo que decir el x de k lo calculo en función del x de k menos 1 con la matriz exponencial que sería a a la t eso se transforma en la matriz a discreta calculada a partir de la matriz a del sistema continuo y el b discreto es toda esta cosa ¿no es cierto? toda esta cosa está multiplicando al u ¿no es cierto? este sería como mi u de k menos 1 entonces e a la at por y entonces aquí pueden ver que el tiempo de muestreo si yo agrando el tiempo de muestreo se me agranda este exponente y se me agranda todo este término que está acá ¿no es cierto? y entonces ahí lo que va a ocurrir es que la estabilidad de la predicción va a cambiar ¿por qué? porque la estabilidad del sistema está en primer lugar está determinada por esto y cuando uno calcular la matriz de controlabilidad uno sea b a por b a cuadrado por b etcétera dependiendo del orden del sistema hasta el orden n-1 por b bueno estas dos si estoy haciendo el sistema discreto tengo que usar acá las matrices discretas y el punto es que al cambiar el t estoy cambiando el valor de estas matrices y eso puede que haga que el sistema discreto sea no controlable si el t se agranda demasiado o incluso sea inestable porque aquí se va a cambiar esto de acá entonces esas son consideraciones más bien prácticas lo de la inversa lo de discretizar ¿no es cierto? cómo discretizar y poder implementar hay ejemplos que están en Python que lo subí al curso a la página de Canvas para el filtro de Kalman en el caso de un avión está hecho exactamente el mismo algoritmo con ecuaciones que son levemente no lineales entonces pueden ver que estas ecuaciones están implementadas en el código y parte de la tarea siguiente es justamente implementar el filtro de Kalman pero tienen un ejemplo concreto del cual pueden tomar como un esqueleto sobre el cual basarse en la implementación del filtro para el sistema que les va a tocar que va a ser en todo caso muy parecido al del ejemplo entonces es más bien aprender a usar los términos y aprender a identificar y entender qué significa cada uno de ellos eso sería por hoy no sé si queda alguna pregunta que me quieran hacer alguna duda profe para aplicar entonces este filtro de Kalman tenemos que asegurarnos que a lo que le vayamos a aplicar tenga distribución gaussiana primero sí efectivamente aquí está me pasé aquí está aquí hay supuestos que tienen que ver con las características de la distribución primero estamos asumiendo que es gaussiana muchas veces se asume que el Q es un ruido fijo aquí yo lo escribí como un Q que depende del instante K y hay ciertos aspectos que se pueden demostrar la demostración que hay en estos apuntes de que ese es el filtro que minimiza el error de estimación se desprende porque en la construcción del estimador hemos usado la pseudo inversa izquierda del estimador de mínimos cuadrados ponderados si retroceden en los apuntes van a ver que ese estimador era el que minimiza el error de estimación por lo tanto uno puede ver el paper original de Kalman y ver que el paper de Kalman ocupa exactamente el mismo argumento otra manera de plantear que este filtro minimiza el error de estimación es planteándolo desde la perspectiva de que X sombrero de cada do K maximiza la probabilidad posteriori de Z de este valor dada la medición en K o sea ¿qué estamos diciendo acá? si este estimador es tan bueno y genial y maravilloso que es el correcto entonces este valor tiene que ser el más probable yo tengo una probabilidad de el estado dado a la medición entonces si yo aquí le meto un estado particular que es el estado que he obtenido a través de las ecuaciones del título de Kalman ¿ya? y porque yo podría graficar esta probabilidad ¿ya? esta probabilidad de X dado Z lo podría graficar para distintos valores de X voy a tener distintos valores pero hay uno de estos X que es el X sombrero y ese maximiza esta función la función va cambiando en el tiempo entonces también se puede demostrar que este es el mejor resultado al cual podemos aspirar por la vía del argumento de la maximización de la probabilidad posterior ahora ¿qué se necesita para poder hacer esta demostración? se necesita asumir alguna forma en el ruido porque yo necesito decir bueno este de acá tiene ruido ¿qué cosa? gaussiano uniforme entonces el supuesto que se usa en la demostración es de que es gaussiano por lo tanto aquí lo que nosotros obtenemos es una gaussiana en el fondo que está centrada en el estimador más probable y que tiene dispersión o ancho del tamaño de p de k dado k p de k es la matriz de covarianza aquí estoy buscando obviamente una cosa escalar pero si fuese el caso multidimensional tendría aquí una campana de gauss multidimensional el ancho de esa campana de gauss está determinado por esto el máximo está determinado por esto de acá entonces podría uno modificar el filtro de kalman para casos en que el ruido no sea gaussiano si se puede y existen modificaciones que se llaman uncented kalman filter central distribution kalman filter sigma point kalman filter que no las vamos a ver en el curso porque no no alcanza el tiempo pero si uno busca los papers de eso creo que los tengo además están en algunas de las referencias del curso van a ver que el algoritmo es exactamente el mismo cuál es la diferencia que hay un paso en general tienen un paso intermedio lo explico rápidamente porque en nuestro algoritmo nosotros estamos partiendo de un estado concreto es decir ya tenemos x0 dado 0 y después decimos ah tenemos una ecuación que nos va a llevar esto a x1 dado x1 hay una serie de fórmulas que actualizan la estimación y después de x1 vamos a pasar a otro y vamos a llegar a x2 de 2 y así sucesivamente ¿qué dicen estos métodos de acá? no asuma un estado asuma que tiene varios estados posibles entonces supongamos que tenemos un robot yo voy a decir mira el robot podría estar en este salón en este salón en este salón este es mi eje x este es mi eje y entonces esto en el fondo es como implementar un enjambre de filtros de Kalman o un ensemble algunos lo llaman ensemble entonces este estado lo voy a predecir y va a darme un x1 dado 1 del filtro 1 este me va a dar otro por acá que es el 1 dado 1 del filtro 2 etc entonces tengo nubes de puntos que las muevo las muevo las muevo las muevo y cada uno de estos asume los supuestos de Kalman ya esto es gaussiano o sea se va a mover a un lugar en promedio se van a mover a un nuevo lugar que tiene gaussiano después tengo acá otro promedio entonces en resumen no sé si se entiende la idea pero ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy diciendo que en realidad puedo tener una función que no es gaussiana como esta sino que puedo tener algo que tiene múltiples puntos de acumulación puede ser una distribución rara que sea así y después haga unas cositas y después baje no sé qué es eso entonces yo estoy diciendo tengo varias zonas que son zonas candidatas y puede que los robots se vayan moviendo y alguna de estas zonas se descarte y después me doy cuenta que aquí es plano en realidad y que aquí también es plano o sea puedo estar en una de estas dos piezas o habitaciones pero estas de acá se descartaron y puede que los puntos de esta habitación se vayan descartando a medida que voy recogiendo más informaciones y mi GPS me diga no en realidad tú no estás acá tienes que estar acá y la distribución va mutando y se va moviendo hacia una gaussiana al final voy a converger a algo que en el largo plazo puede ser gaussiana pero ¿cómo se maneja esa convergencia? a través de estos métodos que recurren básicamente a tener varias distribuciones la otra razón por la cual no voy a explicar el Uncented Kalman Filter o el Central Differences Kalman Filter es porque son un híbrido del filtro de Kalman con el filtro de partículas eso es lo que vamos a ver a continuación entonces si ustedes entienden cómo hacer un filtro de Kalman o entienden cómo hacer un filtro de partículas eso también lo pueden hacer y cuando veamos filtro de partículas voy a comentar un poquito o recordar los pros y los contras pero en resumen y se van a dar cuenta cuando hagan el filtro de partículas en la práctica que el tener muchas partículas o puntos que son valores hipotéticos del estado del sistema lo que termina haciendo es que ustedes incrementen el costo computacional porque van a estar por cada uno de esos valores haciendo una predicción de movimiento ¿no es cierto? digo ya por cada uno de estos tengo que moverlo después el robot real porque el robot real es único no hay tantos robots le pregunto que me diga con su sensor GPS ¿dónde estás? y va a decir estoy aquí y todos estos van a empezar a comparar ¿no es cierto? que tan lejos están de lo que está diciendo el sensor y el sistema se va a dar cuenta de que hay algunos que están muy alejados y van a decir estos de acá realmente no tienen ninguna chance de que sean el robot real están totalmente equivocados estos que están cerca tal vez sí son y ahí la distribución como les decía se va a ir acomodando pero va a pasar un tiempo hasta que yo empiece a descartar hipótesis que son malas y al principio las tengo que llevar todas las tengo que todas actualizar entonces es como tener no sé en ciertos sistemas como que la regla típica es de decir si tienes un vector de estado de dimensión n tienes que usar una cantidad de hipótesis que es n por 100 entonces si tienes un estado de tamaño 5 tienes que usar 500 robots ficticios y a esos 500 robots ficticios actualizarle su estado computacionalmente no es difícil de implementar porque uno implementa eso dentro de un loop for y en vez de tener un vector uno tiene una matriz de estados cada columna representa el estado de uno de los robots no es difícil no son muchas líneas de código más las que uno implementa pero sí el hecho de que uno tenga un loop for que está ejecutando el filtro sobre todo las hipótesis lo hace súper lento entonces hay procesos del mundo real que simplemente no pueden esperar al terminar de actualizar tantas hipótesis y surgen estos métodos híbridos como les decía entonces hay cierta lógica en cómo elegir los estados dentro del el filtro de partículas en su versión básica tradicional dice elijan todas las partículas distribuidas uniformemente donde les dé la gana y después se van ajustando con esto que les acabo de decir comparando con el sensor pero en el UKF y el CDKF de repente existen ciertas reglas que están asociadas a monitorear la matriz de covarianza entonces yo monitoreo la matriz de covarianza y digo ah este grupo de partículas está teniendo una covarianza que está creciendo por lo tanto quiere decir que ese estimador es malo si la covarianza P está creciendo quiere decir que la covarianza del estimador de estado está creciendo y por lo tanto es malo y debería olvidarme de esas partículas y así se deshacen y logran aumentar un poquito la eficiencia computacional pero comparativamente en términos de costo computacional son más costosos de hecho hay un trabajo que en otros semestres lo compartías creo que no lo he compartido se los voy a compartir porque en ese trabajo que hicimos hace mucho tiempo atrás con un tesista de Magister de hecho comparamos distintas variantes de filtros y efectivamente el UKF le gana ligeramente al filtro tradicional de Kalman pero ¿cuándo le gana? le gana cuando el ruido no es gaussiano en calidad de la estimación estima un poquito mejor cuando el ruido no es gaussiano cuando el ruido es gaussiano el UKF funciona exactamente igual que el UKF pero con el costo de haber tenido que mantener unas partículas actualizándolo entonces en términos de tiempo el UKF uno diría es más malo que el UKF normal entonces aquí tratando de resumir las respuestas para lo que hemos visto sí asumimos que el ruido es gaussiano ¿qué pasa cuando no es gaussiano? tenemos que recurrir a otras herramientas porque el filtro de Kalman tradicional no estaba hecho nunca se pensó para el ruido no gaussiano pero sí hay hacks entre comillas modificaciones que permiten usarlo que son esas que le digo ahí y otra es la del filtro de partículas es bueno que ustedes digamos sepan que existen estas dos alternativas estas dos maneras de abordar el problema y después cuando estén ustedes trabajando sobre una situación real elijan con conocimiento lo que uno debiese tratar siempre de hacer es utilizar el filtro de Kalman porque es computacionalmente lo más eficiente y lo que está demostrado que converge al valor óptimo el filtro de partículas tiene además otro problema que es que no se puede hacer una demostración matemática de convergencia eso lo vamos a ver más adelante pero en ese no se puede demostrar entonces puede que el filtro de partículas si bien en muchos casos funciona mejor que el de Kalman solamente lo hace mejor cuando las distribuciones son no gaussianas y cuando los modelos son muy no lineales entonces hay que poner las cosas al final en una balance es decir el problema que tengo lo puedo linealizar el ruido que tengo lo puedo tratar como gaussiano es razonable el supuesto si la respuesta es sí es sí definitivamente no recurran a usar métodos complicados solamente porque pueden haber publicaciones que digan que es más exacto porque todo eso es relativo es relativo al tipo de ruido relativo a la dinámica del proceso relativo al modelo del sensor entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta en el momento de tomar la decisión si el sistema es benigno o más bondadoso siempre traten de usar lo que computacionalmente es más rápido y que está demostrado que convergen si no se pasan a las otras alternativas se pasan no no Gracias.